Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.53 minutos de este 24 de octubre, día en el que se celebra el Día de las Bibliotecas. Y por eso vamos a conocer cómo se va a conmemorar en el municipio de Tres Cantos. Para ello nada mejor que hablar con la concejal de Cultura, que es la Isélida de Miguel. Muy buenas tardes, concejala. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues encantados de que sea hoy el Día de las Bibliotecas, que yo creo que es un recurso cultural que bien merece una jornada dedicada a ellas. Efectivamente, creo que es un recurso donde la cultura celebra, hace una fiesta importante. Porque mira, desde aquí, desde nuestro ayuntamiento, Sonia, tomamos conciencia de la importancia de contar con servicios bibliotecarios de calidad. Y esto para todo tipo de públicos, a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Porque en las diferentes etapas tienen distintas necesidades y preferencias. Entonces, estamos aquí para crear primero y después fomentar el hábito de la lectura desde los primeros años, para que puedan disfrutarlo durante toda su vida. Tres Cantos cuenta con dos bibliotecas municipales que ofrecen multitud de servicios, ¿no? Así es. Tenemos la Biblioteca Municipal López de Vega y la Biblioteca Fundación Caja Madrid. Sí, a ambas, invito a todo el mundo a ir a disfrutar de lo que hay allí. Es un lugar de encuentro con la cultura. No solo es un lugar donde hay libros, donde podemos ir a estudiar, no. Es un lugar donde el encuentro con la cultura es lo más importante. Allí nos podemos encontrar desde exposiciones, presentaciones de libros, talleres tanto infantiles, familiares, adultos, como te decía, se trabaja en todas las edades. De hecho, hay talleres que son para cero años. O sea, imagínate desde qué momento tomamos con ciencia para fomentar el uso de los libros y de la lectura. También hay conciertos literarios. Tenemos clubes de lectura, bueno, pues, Bebeteca. Es un montón de actividades que están muy coordinadas, muy organizadas, para que todo el mundo, pues bueno, dentro de ese punto de encuentro y ese lugar de convivencia, disfruten de lo que es la cultura, de lo que es la lectura. Actividades a lo largo de todo el año. Pero hoy, que es el día de las bibliotecas, ¿qué se ha preparado para celebrarlo? Hoy hemos preparado un escape book, Sonia. Esto que tanto se lleva ahora, escape room, pues nosotros hemos hecho el guiño al lugar en el que vamos a desarrollarlo y es escape book. De tal manera que habrá lectores y observadores intrépidos que van a tener que trabajar en equipo para desfacer el entuerto que se les va a plantear, ¿verdad? Entonces se va a desarrollar desde las 17 hasta las 20 horas. Habrá pases cada 30 minutos y está destinado a un público a partir de seis años. Te cuento que están ya todos los grupos completos. Salió hace unos días la inscripción para los mismos y se completó. Tenemos un público muy fiel, Sonia, que a todas nuestras ofertas y a todas nuestras propuestas responden maravillosamente bien. Y bueno, pues la acción que se ha desarrollado, que es esa, que va a comenzar a las cinco de la tarde, ya está completa. Y bueno, esperemos que sea del agrado y del disfrute de todos los sectores que allí se acerquen y de los usuarios de sus familias que les acompañarán para desarrollarlo. Bueno, pues buena noticia que se completen las plazas en una actividad cultural como la de esta tarde. Y también, bueno, pues que se sigan sumando a la familia de las bibliotecas, no solamente en este día especial, durante todo el curso, para eso es importante, pues lo pueden celebrar hoy haciéndose el carnet de bibliotecas si no lo tienen, por ejemplo. Así es. Hoy es un buen día para festejar que tenemos biblioteca, para festejar que tenemos una biblioteca maravillosa con más de 60.000 ejemplares, Sonia. Tenemos más de 15.000 usuarios, más de 600 puestos de lectura, todo ello dentro de un espacio de 2.500 metros de uso bibliotecario. De hecho, los préstamos que hacemos al mes, imagínate, son más de 6.000 préstamos al mes. Nuestra web, que es muy visitada, las estadísticas arrojan más de 88.000 visitas al año, o sea que sí que hay interés en ver qué hay allí, y luego, de hecho y de facto, allí los usuarios van a ocupar sus asientos para desarrollar todo tipo de actividades, o simplemente para ir a estudiar, o a sus salas de trabajo para ir a realizar trabajos en grupo. Por eso te decía que es un centro que también es de encuentro y de socializar. No olvidamos la integración para que todas estas actividades y los espacios estén al alcance de todos. Ahí es un espacio sin barreras, tenemos audiolibros, tenemos lectura fácil, Sonia. Bueno, quiero decir que es un día para celebrar hoy, pero para disfrutar y festejar durante todo el año. Yo no quiero olvidarme de agradecer la labor de los bibliotecarios, de los nuestros, y de todos los bibliotecarios del mundo, porque de verdad que gracias a ellos es que podemos disfrutar personas especiales que están siempre cercanos a los usuarios, a los cuales también felicito por ser tan fieles en nuestras bibliotecas, y bueno, invito a todo el mundo a disfrutar hoy, y a disfrutar de la cultura también en la biblioteca, hoy y todos los días del año. Feliz Alidia Miguel, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. Feliz día de la biblioteca. Feliz día para todos. Muchas gracias por atenternos. Hasta pronto, adiós. Más de uno. ¡Epa!